Un fin de semana lleno de emociones, sabor y alegría se vivió este 6 y 7 de junio, en las provincias de Orellana y Cotopaxi, en los cantones del Coca y la Maná respectivamente, donde se llevó a cabo la semifinal del Campeonato del Encebollado 2015. Estos eventos congregaron a más de 1.500 personas que asistieron a degustar de este delicioso platillo ecuatoriano. Si usted come donde la persona que es original, que lo sabe hacer, lo sabe preparar, es un plato favorito que es exquisito y lo come en toda la República del Ecuador porque es garantizado. Luego de una difícil deliberación por parte de los jurados, se dieron a conocer los nombres de los participantes que formarán parte de la final que se llevará a cabo el 16 de agosto en Manta. Los representantes elegidos son, por la provincia de Orellana, Las próximas semifinales se realizarán en Morona Santiago, 28 de junio y El Oro, 5 de julio. Si gana de aquí, de mi provincia, tendremos que armar todo un equipazo, de una buena barra, buenas actividades para ir y demostrar lo mejor de nosotros. Forma parte del Campeonato del Encebollado y ven con tu familia y amigos a disfrutar de este exquisito platillo preparado por talentosas y hábiles manos ecuatorianas. Ministerio de Turismo. Ecuador Potencia Turística.